Hola, ¿cómo estáis? Hoy os voy a presentar el Leuromonedero de Mónaco. Me llamo Rafa Delgado. Soy un amante del coleccionismo y de la numismática en particular. Hoy os voy a presentar, como he dicho, el Leuromonedero de Mónaco, que viene presentado en estas cajas que ya os presenté en el anterior vídeo del StarTech Pack de Austria. Se conservan muy bien, como dije, son cajas de cartón fabricadas por un numismático alemán. Y el StarTech Kit contiene 15,25 euros, que son los equivalentes a 100 francos franceses, que era la moneda que se utilizaba antiguamente en el Principado de Mónaco. Os voy a presentar una por una las monedas que van aquí incluidas. Todas son del año 2001 y, como veréis, son 40 monedas. En las monedas sale el escudo de la familia Grimaldi. Los príncipes Reiniero y Alberto. Y en la de dos euros, el príncipe Reiniero. También pone en el StarTech Kit este, en el Leuromonedero, que estas monedas sólo podían ser utilizadas a partir del 1 de enero del 2002. El Leuromonedero de Mónaco fue emitido en 51.200 ejemplares. Es uno de los de más baja tirada, junto con el de Vaticano, claro. Espero que os haya gustado mi presentación. Si es así, darle a like y, si queréis, poder suscribiros a mi canal, en el que os seguiré enseñando otros artículos de mi colección. Muchas gracias por vuestro tiempo. Et voilà!